A ver, chicas, el tema del espectáculo. Es que no tenemos nada, pero nada, ¿eh? Pues ya sabemos, brainstorming, girls. Tengo una idea. ¿Y por qué no hablamos de cosas reales? ¿Sabes? Cosas que nos afecten realmente a nosotras, a las chicas. Como cuando te plantas el pelo y no te llegas a la parte de atrás y vas con todo el pelo liso, solo que una parte de atrás rizada. Yo creo que deberíamos tratar temas importantes, ¿eh? Como, ¿qué te voy a decir? ¿La economía sumergida? ¿Cómo nos afecta a las mujeres? ¿O los problemas que nos provocan las enfermedades venéreas, no? ¿No? Creo que deberíamos hablar de temas importantes. Curar el cáncer es posible con risoterapia. Porque es posible. El cáncer se cura con risas. ¿Pero eso qué tiene que ver con nosotras? ¿Acaso tienes cáncer tú? No. Anda, pírate. ¡Que te pires! Chicas, a mí me gustaría hablar de la estigmatización de la mujer en relación al consumo de drogas. Porque no es malo tomarlas de vez en cuando. Es la sociedad la que te dice que no puedes tomarlas. En plan, ¡uh! No te puedes meter siete rayas, eres una chica. ¡Uh! ¡Uh! ¿Y entonces de qué hablamos? Pues a ver... ¿Qué somos realmente? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Cómo no se nos ha ocurrido? Nosotras somos unas zorras, podemos hablar de eso. We're bitches. ¡Uy, es verdad! Sí, yo soy una zorra. Y yo soy una pedazo de zorra también. Hombre, tú eres una mala bicha. Yo también. Yo también soy una zorra. No, tú no. Sí, sí lo soy. Chicas, que tenemos tema para el show. ¡Uh! A ver, pero yo también soy una zorra. Y... ¿Qué es lo que nos ha ocurrido?